Música Yo vengo de una familia humilde. Mis padres eran del campo, no tenían ninguna profesión. Yo trabajo la milpa. Me gusta, me encanta estar en el monte. Hace unos años surgió la oportunidad de hacer la conexión con el señor Rufino. De inicio fue como el interés personal como chef para apoyar a la comunidad y tener una cosecha de maíz local, endémica. En Colibri Butikotels creemos firmemente que el apoyo a comunidades, que el rescate de tradiciones culturales, mayas en particular, el rescate de la agricultura tradicional y de las técnicas milenarias son sumamente importantes. Cuando tocas un monte es que tiene dueño. Hay un Dios que cuida el monte. Por eso se hace una ofrenda, antes de tocar la milpa, para pedir permiso al Dios de que voy a trabajar en ese espacio. Tener maíz en esta región es bastante complicado porque el subsuelo, la tierra, las condiciones, hay muchas cosas que no hacen que crezca el maíz de manera tan fácil. Y la gente pues cada vez se preocupa menos por crear sus cosechas, por hacer sus propios cultivos. Aparte que es mucho trabajo, pues es muy poco valorado. Valoraba. Mis padres siempre me decían, hijo, aprende el trabajo de la milpa. Está bien el estudio, la escuela, la profesión, pero el día de mañana que si no terminas tu estudio, no aprendes, no tengas ninguna profesión, pues sabes que, sabes hacer otro trabajo de la milpa, no te vas a morir de hambre. Entonces, cuando falleció mi padre, dije, no, yo voy a seguir la tradición de la milpa. Aunque no da al cien la cosecha, pero yo cada año lo hago. Tener un maíz orgánico y tener un maíz local todavía tiene muchísimo valor agregado. Y muchísimo valor en general como para mostrar a la gente todo el trabajo que significa y todo el desarrollo que significa. Si nosotros continuamos con el proyecto y seguimos avanzando con la comunidad y semestre tras semestre seguir cultivando y cosechando maíz, pues poco a poco vamos a ir llegando a un estándar. Pues vamos a tener unas mazorcas mucho más bonitas, más grandes, grandes, más grandes, porque vamos a ir mejorando y seleccionando las semillas para tener cosechas mejores. Toda la intención es cada vez incorporar a más agricultores, crecer y pues obviamente dar mucho más apoyo para que estas tradiciones pues sigan existiendo. Es que nosotros como seres humanos lo echamos a perder todo, porque mucho antes no se conocía el fertilizante, pero pegaba mucho la cosecha. Todo era muy virgen, había muchos químicos que se utilizaban para rociar las hierbas, pues eso ya le echamos a perder la tierra. Halmónica Halmánica Mi nombre es Rufino Canol Katzin, soy repoblador aquí de Tijuzuco, trabajo en el Museo de la Guerra de Castas, hago artesanía, tengo milpa y me gusta trabar las abejas también, es lo que hago. Gracias por ver el video.